bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de xavi74.com.es hoy empezamos el mes día 1 de junio y bueno ayer me estrené con el primer streaming en directo pero no de xavi74 sino del canal de electro hotel barcelona donde estoy trabajando y de vez en cuando pues hubo algunos vídeos interesantes sobre telefonía ip deciros que bueno es un pequeño stream donde podemos ver un clic to call en la web y recibirlo en nuestro teléfono de casa quien dice nuestro teléfono un smartphone una tablet hoy en día ha cambiado el tema de la telefonía porque normalmente antes dábamos un número de teléfono pero hoy en día con un clic te pueden llamar sin tener que dar el número del móvil o del teléfono de casa entonces yo esto lo tengo redireccionado a través de extensiones así que por eso pude hacer el streaming en directo y sin mostrar ningún número puedes hacer una cosa u otra claro que ahí se abre un abanico de posibilidades bueno muy amplias desde poner un IVR que es una operadora automática y decir pues pulse tal para tal pero los IVR operadoras automáticas si tú conoces la extensión la puedes marcar y desde allí pues bueno directamente pasas a la extensión sin pasar por operadora entonces eso sí está habilitado el marcaje de tonos de tmf que es lo que hace que tú cuando pulses una tecla en tu teclado del teléfono o del móvil la centralita reconozca este tono vale esto se suele utilizar también mucho en en telefonía de de banca a distancia vale cuando llamas y te tienes que autenticar y poner una password y eso el sistema lo lee y la el operador que te está atendiendo ves si has introducido un 2 o un 5 vale y sabes si es válida esa contraseña o no porque el sistema se lo dice no porque vea tu tu contraseña bueno el tema que es que bueno el obs estudio que es lo que estuve utilizando vale porque estaba en el pc del trabajo yo en mac pues utilizo otros programas como wirecast o el otro que se llama mimo live de boings es una aplicación que hace todo lo que ha hace obs o casi todo pero obs es gratuito y el otro es licenciado y es de pago y entonces pues bueno si te puedes ahorrar un dinerillo pues hay que está eso sí el que pagas cuando digo lo lleva todo es que lo lleva todo vale puedo hacer stream a cualquier servidor rtmp youtube twitch donde quiera vale y puedo tener varios canales de retransmisión a la vez obs diría que sólo retransmite en uno solo a menos que haya que poner algún plugin que hablo por desconocimiento así que si alguien me puede corregir pues lo puede dejar en los comentarios de del episodio el caso que bueno me pareció bastante sencillo el poder retransmitir en streaming rápidamente a través de youtube esto pues son programas switchers que bueno tocas un botón una pantalla y hace una transmisión y en obs pues son escenas yo normalmente en en boings o en wirecast tengo capas diferentes capas para lanzar pues diferentes contenidos a la vez ya sea el logotipo el escritorio la voz del micrófono y bueno ayer también estuve probando esto sí que no lo he retransmitido pero la idea es hacerlo es que con la cámara xiaomi la g action perdonad pero estoy un poco resfriado y eso que entre el calor y el agua pues todo se acumula como iba diciendo con la g action le puse un trípode y como la g action tiene la bueno es una cámara de acción de 1080 hd y tiene salida hdmi curioso que esta cámara que es inferior a que fue de las primeras xiaomi luego sacaron otra g action que era 2,5k vale no llegaba a 4k y esa tiene usb pero no tiene salida hdmi cosa que no entiendo pero bueno como puedes sacar el vídeo a través de la aplicación móvil pues bueno con droid cam o una cosa de estas puedo pasarlo a obs estudio y ahí retransmitir y ahí es donde viene la gracia de poder retransmitir estoy subiendo una cuesta arriba así que por eso podéis notar que voy andando y respirando un poco más contundente el caso que bueno el retransmitir con una cámara de estas de acción podemos utilizar el protocolo srt vale para conectar esta cámara con obs y si obs ya está retransmitiendo por youtube tú estás haciendo una retransmisión en directo hacia hacia cualquier servidor rtmp que tengas puesto vale youtube o uno personal lo que sea yo en casa he montado en una máquina virtual un servidor de streaming wiixtreme se llama vale gratuito linux y bueno hay que compilarlo hay que instalarlo y la verdad que eso es una buena solución por si se quiere tener un canal de televisión entonces mi idea es poner esto vale porque sí que también había hecho otro que se llama raspberry pi rtmp o algo así y eso lo que hace es que la raspberry se comporta como un descodificador lo conectas a internet lo pones a la tele vale y si hay una transmisión lo configuras para que coja eso eso es posible hacerlo con ip dinámica si porque porque por ejemplo yo utilizo dns podemos utilizar el dns dac que es gratuito vas a la web te registras y lo puedes implementar en cualquier router vale hay varias marcas microtik tiene su script también lo pones ahí y entonces aunque cambie tu ip eso va a cambiar ese dominio vale si tienes una sinology también tendrás esas opciones el caso es que bueno podemos hacer el tema de del streaming levantando una vpn al puerto 10.000 o el que queramos de srtp de srt y ya tenemos quien dice nuestra cámara vale retransmitiendo esto también para por ejemplo las go pro también utilizan este protocolo y podemos retransmitir así en directo desde youtube o cualquier otra plataforma no hago uno me dirá bueno pero si es que el youtube ya tiene la propia aplicación para hacer directo sí pero desde el móvil o por lo menos a mí no lo he probado hasta ahora pero hace un tiempo lo intenté probar y vi que no funcionaba pues no podía retransmitir y claro los programas de switcher te permiten hacer más cosas que el móvil que sólo muestra la cámara y poco más vale si esto lo han cambiado pues lo probaré y ya os diré en un próximo episodio pero bueno espero que esto del click to call si os interesa pues se puede poner sobre todo para personas que tengan tiendas ecommerce y cosas así de atención al cliente está bien que en contacto puedas poner un formulario y tal pero hay muchas veces que la gente lo quiere inmediato no entonces una mensajería instantánea está bien vale no hace falta que sea whatsapp porque ya está repartiendo tu número móvil aunque esta semana también he estado trasteando la api de whatsapp que aparte de ser una api gratuita luego pagas por otro lado por responder mensajes vale entonces tienes gratuitas mil conversaciones al mes y luego 250 mensajes cuando te pasas ese límite pues ya te pone que para poner esa api de whatsapp a que la pongas en producción pues tienes que pagar vale y si no quieres estos límites pues él te hace una estadística del consumo que llevas de estos mensajes respondidos y tal no esto habrá que verlo porque sé que también he visto por ahí gateways de whatsapp vale y le pagas como una mensualidad diferente no sé el precio vale porque no lo he mirado pero sé que existe esto vale y tienes mensajes ilimitados no sé cómo lo harán porque si whatsapp que es facebook esto en facebook develops puedes hacerla la api esta integrarla con varios sistemas vale no sé cómo lo harán para saltarse esa restricción porque a día de hoy 1 de junio que por eso estoy haciendo este podcast ha cambiado las condiciones vale y entonces sólo te dejan enviar mensajes a través de cuentas trial y no sé qué historias más y aparte para que esto funcione el número de whatsapp no lo puedes estar usando en un móvil entonces se supone que eso lo pierdes y si lo pones pues ya no te va a funcionar los mensajes que se envíen a la web o lo que sea por ejemplo esto se puede integrar en centralitas con mensajería instantánea vale antes se utilizaba xmpp pues ahora se puede integrar whatsapp porque parece que la gente si no hay whatsapp se acaba el mundo y sí que es verdad que whatsapp es una 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 aplicación universal que está en todos los móviles todo el mundo lo tiene y esto lo que permite también es el poder pues bueno contactar con cualquier persona sin tener que pagar por los mensajes pero esto esto veo que se está acabando porque si la api por responder que tú respondes el mensaje y tienes 72 horas para responder si no se responde esa conversación se cierra vale veo que pues eso que estamos ahora otra vez en el tema de que vamos a pagar por mensajes cuando nos cargamos los sms que había que pagar porque whatsapp era gratis y ahora parece que han desaparecido los sms incluso los regalan a unas operadoras pero el tema es que whatsapp se comió los sms porque podías estar explicando tu vida a través de whatsapp esto pues como digo pues está está bien no siempre que hay algo gratis la gente lo gusta pero vemos que esto está cambiando de dirección veremos a ver cómo acaba todo y como digo pues estas integraciones que se pueden poner en centralitas y tal veremos si llegan a buen puerto o estos mensajes que tú vas a responder te van a costar dinero cosa que si coges el móvil no te cuesta nada así que veremos cómo va todo esto vale pues bueno nada más nos vemos en un próximo episodio de chavis 74 puntocom punto es un saludo y hasta pronto